El saludo y el acompañamiento a toda la gente de la remisería El Cóndor, por el mal momento que les tocó vivir Y vamos a seguir acompañando también esta liga de turismo que recién veíamos en su capítulo número 11 Y las felicitaciones por supuesto en lo deportivo a la municipalidad Que cada vez se despega más, es el único puntero que tiene esta liga Que por supuesto va a seguir convocando cada fin de semana en el gimnasio Palos Gruesos Y ahí estaremos también la semana que viene Ahora nos estamos despidiendo, hemos compartido toda la información ya Y antes de cerrar anunciamos al ganador del clip de imágenes, concurso del mes de septiembre Premio de Optica Wind, estamos viendo la foto ganadora en pantalla Felicitaciones, ya nos vamos a poner en contacto con los ganadores para hacer efectivo el premio A todos ellos el saludo y nos reencontramos la semana que viene Programa que vamos a tener por supuesto como siempre a las 7 de la tarde en la pantalla de Canal 9 Con un montón de cosas, se destaca por supuesto la inauguración del nuevo estadio municipal Con cancha de césped sintético, realmente impresionante Y además por supuesto destacada presencia Primer nivel, Martín Palermo, el señor Enzo Francescoli en el Calafate Inaugurando este estadio, ahí va a estar CEMETEY la semana que viene Lo vas a ver en Canal 9 Gracias por estar del otro lado como siempre Nos vemos en 7 días, chau 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 Chau